El día de hoy tenemos el gusto de recibir a Claudia Sheinbaum Pardo, ella es jefa delegacional en Tlalpan por el grupo parlamentario Morena y bueno pues la saludamos con mucho gusto, licenciada, gusto saludarla, ¿cómo está? Muy buenas tardes Buenas tardes Sí, ¿qué tal licenciada Claudia Sheinbaum? Sí Gusto saludarla, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno pues, el propósito del llamado, gracias por habernos tomado la llamada, es para que nos platique acerca de esta propuesta de los delegados de Morena de una consulta ciudadana obligatoria para las obras de alto impacto, ¿a qué se refieren con estas obras y bueno, cuál es su punto de vista? Sí, bueno la ley de desarrollo urbano del Distrito Federal cataloga las obras en A, B y C de acuerdo a una cosa que se llama manifestaciones que son digamos los permisos La tipo C está catalogada como edificios o edificaciones que son mixtas, ya sea comerciales y habitacionales o exclusivamente comerciales que tengan 5.000 metros cuadrados de construcción y en el caso de habitacionales para 10.000 metros cuadrados de construcción como sabe, ha habido pues una reacción de muchísimos vecinos, una reacción ciudadana en contra de pues una gran cantidad de desarrollos comerciales y habitacionales que está habiendo en toda la Ciudad de México afectando pues los servicios básicos de la población y afectando muchas veces colonias históricas del Distrito Federal entonces en este reconocimiento de lo que está ocurriendo en la Ciudad y en la necesidad de que haya una mayor planeación en la Ciudad y de participación pues más democrática nosotros estamos planteando que estas construcciones de esta cantidad de metros cuadrados tengan dos características por un lado en la ley de desarrollo urbano planteamos que tenga que haber a fuerzas una consulta vecinal que sería organizadas por las delegaciones, no por el Instituto Electoral porque la ley de participación ciudadana establece que sólo puede haber una consulta al año entonces por eso planteamos que deben ser las delegaciones quienes deben organizarlas y por otro lado estamos planteando que debe regresarse a las delegaciones una atribución que alguna vez tuvieron en esta actual situación porque hoy las delegaciones prácticamente somos una ventanilla de recepción de documentos pero no tenemos atribución para aceptar o no aceptar cierto tipo de obras esa atribución está realmente en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y en la Secretaría de Medio Ambiente entonces estamos planteando que se establezca la licencia de alto impacto y que las licencias de alto impacto necesariamente la delegación deba de otorgarlas entonces lo que estamos planteando es una modificación a la ley de desarrollo urbano y al reglamento de construcción para normar las construcciones de alto impacto en dos sentidos, que las delegaciones tengan mayores atribuciones y que la ciudadanía decida si quiere la obra o no quiere la obra y bajo qué condiciones Ahora nos gustaría saber si este tipo de consulta ciudadana sería como la que ha llevado a cabo el GDF por ejemplo en el Corredor Cultural Chapultepec, el IEDF Sí, bueno, por eso le decía, si la pudiera organizar toda el IEDF sería muy bueno pero hay otra ley que es la Ley de Participación Ciudadana que establece que solamente puede haber una consulta al año entonces imagínense usted si solamente hay una consulta al año pues cómo consultar tantas obras que se están desarrollando en la ciudad por eso planteamos que sea otra estrategia de consulta que sea organizada por las delegaciones y que obviamente pues tiene que estar normada, regulada con observadores externos, con participación ciudadana que ya en todo caso en un reglamento de la ley pues tendría que establecerse cómo desarrollar estas consultas Ahora, en específico allá en la delegación Tlalpan ¿Cómo anda el desorden urbano usted que acaba de estrenarse como jefa de la nacional ahí en Tlalpan? Miren, nosotros tenemos al menos 15 obras de alto impacto entre habitacionales y comerciales Tenemos una obra muy sintomática que es una obra comercial que se está desarrollando en Insurgentes que se llama Patio Tlalpan que cuando nosotros entramos a la delegación pues ya tenía todos los permisos y ya la delegación pues está atada de manos para poder hacer cualquier cosa En este caso lo que hicimos pues fue sentar a los vecinos y a los desarrolladores en una mesa de trabajo y ver que obras de mitigación adicionales deben de hacerse en la colonia tanto en agua como en drenaje como en vialidad para que no tenga tanto impacto pero en realidad es una obra de una enorme magnitud que no debería de haberse desarrollado en ese lugar porque no hay vialidad suficiente sobre todo, ¿no? para... ya de por sí esa zona sufre una afectación muy grande igual tenemos obras habitacionales sobre todo en la zona que colinda con Xochimilco lo que se llama en términos generales Tepepan que hay cerca de 10 desarrollos habitacionales uno de ellos es del Instituto de Vivienda del Distrito Federal Sí que ahí nosotros lo tenemos suspendido en la calle Rubí 38 porque no tienen adecuadamente su estudio, su manifestación de protección civil Licenciada, estamos platicando acerca de estos problemas de las construcciones, del desorden urbano nos gustaría que usted nos comentara este caso que hay en Álvaro Obregón o sea, no tiene este problema de barrancas también parece que también hay una zona por allá en la que sí puede haber este tipo de problemas, ¿no? Sí, bueno, no del tipo de... Álvaro Obregón pero sí tenemos dos ríos vivos en la delegación Sí que son el San Buenaventura y el Eslava Exacto con muchísimos problemas pues desde de desbordamiento cuando hay lluvias intensas y también pues de drenaje hacia el abierto estas son obras que como hemos explicado a los vecinos pues requieren una inversión mayor en donde debe de participar pues el gobierno federal porque finalmente son zonas federales el sistema de aguas y la delegación para poder resolver estos problemas, ¿no? Hay barrancas invadidas obviamente que pues se ha ido disminuyendo el cauce del río y pues cuando llueve son de altísimo riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué propone? ¿Usted ha tenido reuniones con los vecinos? ¿Qué le han dicho allá en Tlalpan, licenciada? Para estas zonas hemos sobre todo vamos a hacer un programa de desasolve por lo menos y de bordos pero ya tuvimos una reunión con la Comisión Nacional del Agua vamos a ver ahora que ya estén listos los presupuestos para ver cómo nos pueden ayudar y pues esperamos poder tener ya algunas cosas claras a final de este año para ver cómo podemos entrar a todas estas zonas Muy bien, licenciada pues nos gustaría también preguntarle cómo pueden estar los locatarios, los vecinos en contacto con usted hemos escuchado comentarios donde usted platica o comenta que lo más importante es un contacto directo con los vecinos de Tlalpan para resolver todos sus conflictos Mire, yo doy audiencia pública yo estoy personalmente miércoles, jueves y viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana todas las personas que quieran de Tlalpan o de cualquier otro lado pero obviamente de Tlalpan que quieran llegar a hablar directamente conmigo pues llegan a las 6 de la mañana y se les atiende miércoles, jueves y viernes de 6 a 8 de la mañana y somos muy accesibles también obviamente pues también hay una agenda que debemos llevar pero somos accesibles para recibir a cualquier persona grupos yo creo que nadie se puede quejar en Tlalpan de que no los hayamos recibido yo llego directamente al edificio delegacional no uso escolta no uso guaruras es más uso mi carro personal llego caminando a la delegación así que soy muy accesible Licenciada pues nuestra felicitación desde aquí desde el Punto Crítico por este contacto directo con los vecinos agradecemos también el que nos haya tomado la llamada aquí en el programa El Punto Crítico a través de Radio Fórmula no, muchísimas gracias a ustedes estamos para servirle muy buenas tardes la licenciada Claudia Sheinbampardo y los micrófonos están abiertos por supuesto aquí del Punto Crítico muy buena tarde la licenciada 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 la licenciada